Estamos viendo bailes, un saludo y un abrazo ¡Sortemos! Ya nos acompaña Juanito Esta pasanza, le ponemos unas alcitas Con amigo Yoba Con los Chumiles otra vez Llegan los Chumiles, un saludo ¡Muchas llegadas! Para que la gente comience a gozar Llegan los peligrosos Vamos a ir poniendo saludos un poco, un poquito Ya nos acompaña Miguel Llego, Salas Saludos para él Vamos a comenzar a bailar Y vamos a comenzar con la primera rola Y precisamente se la voy a dedicar por ser público Con quien ve lo que está con nosotros De esta manera voy a iniciar con el ritmo y con el sabor Para que usted vea el sabroso y disfruta de esos temas Que trajimos en especial para todos ustedes Para celebrar ese bonito complejo semicanal Y en la derecha venimos de un barrio muy humilde Porque estamos contigo Dicen los años 18 Esta noche con el intendente y festejando su cumpleaños Les mandamos un super saludo Vamos a iniciar Vamos a comenzar de esa manera Quiero que salga a nuestro parejito y precisamente Vamos a saludar a Mr. Rojas que también nos acompaña Quiero que usted lo baila y lo goza y lo disfruta de esa manera Porque así iniciamos Vámonos con el vino Y el sabor ecuatoriano Bueno, es que chula, pero no Vamos a comenzar Y el sabor ecuatoriano Y el sabor ecuatoriano Y el sabor ecuatoriano ¡Ajá! Dice mi voz de César Las bocadas me fascinan Esa noche me vieron del sabor Villenas del sabor Esa noche cortita rosa Siempre en su cabina Esa noche la vieniza ¡Chulías! Esa guía sintonita Tiene un chaval Esa mamosa chita lo chita ¡Chismas! Vaya sintonita rosa Chani Dona Esa guía sintonita El chismas ¡Ajá! ¡Chulías! 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 Esa es la calle primero Esa noche me vieron del sabor ¡Chulías! ¡Rudy! Perdón ¡Rudy! ¡Normí! 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 ¡Normí, jo! ¿Qué gustavo? ¡Normí! 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 Esa guía sintonita! Esa noche para Oriol y Nore Y estamos aquí Niño, hombre Dice la barra de 18 Hoy nunca me voy a arrepentir Es un orgullo, así voy a morir Antifedme, darme Que sea de bicho y achuy 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Venga, salvo! ¡Niños baños! ¡Niños baños! ¡Niños baños! ¡Niños baños! ¡Nos parecidos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Venga, que rica! ¡Fronta, que flota! ¡Venga, chumilas, chumilasas! ¡Siempre me siento en este toco! ¡Ese matiz adoro! ¡Niñas, y botana! ¡Ese chumbo, rango, bebe, y de bello, cosito! ¡Oye, siempre chumilasas de corazón! ¡Con qué rica! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Venga, que brinca! ¡Esta noche, chumilasas! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! para el sudor de la casa Bienvenido a Venga no chupirosos y restante en Venga ya